El reglamento de mi discurso No, no tengo también agua, tengo ahí Sol de debe de pisa No las me lloran y yo me lloran No, las me lloran y yo me lloran La es la mía, la es la mía La es la mía, la es la mía Un tamaño y la es la mía Una pequeña zapadita Una pequeña zapada